¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí. ¡Se escucha bien, Recio! Estoy emocionada porque por fin voy a ver mi baño algo diferente. Ya tengo mucho tiempo que lo veo de la misma forma. Así que, ¿vamos a comenzar? Por si no han visto, tengo un video donde estuve organizando el sink debajo de mi cocina. Y también les tengo un video planeado para organizar todos estos cajones y mostrarles todo lo que hay dentro. Aquí tengo todo lo que pienso utilizar. Toallas y todo eso. Y voy a organizar los dos baños el día de hoy. Así que, vamos a ver qué tal quedan. ¿Por qué comenzamos? Ya limpiamos el baño, entonces eso ya está listo. Vamos a comenzar. Y aquí tengo un montón de toallas que ya más o menos pensé en los colores. Lo primero que vi y me gustó fue esta cortina. Entonces, en base a esta cortina me guié para los colores y el tipo de decoración que quiero. Como ven es en blanco y negro, así que por blanco y negro vamos a ir. No sé si voy a agregar un poco de color. Pero, vamos a ver en el transcurso del video. Este set lo compré en Walmart. Ahí tienes más caras, pero siento que Walmart está como a la mitad porque puedes encontrar también en otros lugares. Pero, como en la Ross, compré unas toallas y también están baratas y están bonitas. Hay muchos estilos bonitos, pero no sentí que tuvieran uno que yo quería. Yo creo que voy a comenzar por cambiar la cortina primero. Estos los venden en Walmart, pero yo siento que estos están bonitos y valen como 6 o 8 dólares, dependiendo el que quieras. Entonces, estos los voy a volver a utilizar porque no están manchados, no están feos. Entonces, y le combina la decoración que tengo en mente. Miren, esta es la decoración que tenía. Se me pasó mostrarles al principio. Ya ese florero, desde que me moví, ya hace como un año aquí, que no lo hemos movido. Esto sí hace como un mes que puse ese. Estuve cambiando algunas cosas. Yo soy de las personas que se enfada de tener lo mismo siempre. Así que, quiero hacer un pequeño cambio. Me enfada tener lo mismo siempre. Ahora vamos a planchar la cortina. Porque está muy, muy arrugada. Ahora voy a quitar este tapete que no va a combinar por el momento. Lo voy a echar a lavar. Ya se lavo. Quise utilizar estos tapetes blancos. Me gustaron porque no son el típico como el que tenía, que están bien cómodos. Pero estos son como de tejido con pelucita. No sé, están bonitos. Esto por el momento va a ir en otro lado. Pienso que también voy a tener que mover este por el momento. Bueno, voy a acomodar esto. El bote lo voy a reemplazar por el momento también con este bote que es compañero. Chiquito. Este me gustó. Siento que se ve bonito y va a combinar con este. Y aquí lo voy a poner. Ahora, estas toallas son de decoración. Puedes utilizarlas, pero se ve bonito tenerlas ahí y tener otras las que vas a usar. Bueno, yo es lo que hago la mayor parte del tiempo. Tengo las de decoración y acá abajo tengo guardadas las que realmente utilizamos. Como que tal y que... No sé, es como... Pues sí, a veces si no... Como toallas de emergencias. Sí, como si no hay toallas limpias y usamos estas. Pero son decoración. La única que sí vamos a utilizar es la que va aquí para secarse las manos. Pienso... Tengo que tratar de organizar eso en mi cabeza y se me ocurre que la negra primero. Siempre trato de doblar los bordes. Enseguida voy a colocar esta, como tiene el diseño de un lado. Y voy a tratar de doblar las puntas hacia adentro. Y la voy a doblar a la mitad. Siento que quiero meter más cosas verdes, entonces voy a meter... Esta es una planta natural. Siento que aquí... Y con la toalla blanca para que resale también blanco. Ahora para este... Quiero quitar este florero que ya tiene mucho tiempo aquí. Ya se me había caído una vez, creo que les mencioné y estaba de mírame y no me toques. No sé si quitar este o... Porque este es el que pienso usar. Este es el que quiero usar aquí. Tengo estos dos que compré y los voy a llenar con cosas esenciales que ocupamos como algodones y cotoretes. Aparte que tienen una función real en tu casa. Sirven de decoración, se ven bonitos. Igual puedes utilizar frasquitos de vela. La toalla aquí no puede faltar. Las puntas para adentro. Tengo esta área que está un espacio ahí vacío y pienso que voy a estar metiendo toallas dobladas ahí. Es lo que casi siempre he tenido, entonces creo que es lo que voy a poner otra vez. En esta área quedó perfectamente ahí los rollos de papel para si alguien le visita que no sé dónde está el papel, ahí está la mano. Bueno muchachas, este es el primer baño. Me encanta que está todo combinado. No hay sobrecarga de colores, creo yo. Como si hay el patrón de esta cortina y de las toallas. Pero eso es lo padre. Como me gusta. Me hubiera gustado agregar un poco más de color aquí y allá. Pero creo que en realidad serían muchas cosas las que estuviera agregando. Así fue como quedó el resultado final. Me gustó mucho la combinación y todo. Pero sentía que le hacía falta algo. Y como a los dos días después de que grabé este video. Fui a la tienda del dólar y miren. Encontré estas por un dólar y compré tres. Me encantó como se ve. Parecen como que son máscaras. Pero únicamente tres dólares y se ve muy bonito. En la parte de abajo ya saben las toallas. Y algo que les he mostrado ya anteriormente en mi canal. Fue que utilizo marcos de estos. Para pegarlos alrededor de estos switch de la luz. Y hace que se vea bonito. Y nadie se va a dar cuenta que es un marco de una foto. Le da el look diferente. Se ve hermoso. Me encantó. Y estos dorados se ven muy bonitos. Por un dólar en la tienda del dólar muchachas. Ya saben. También en Hobby Lobby encontré esta repisita blanca. Con dorado que quedaba perfecta. Tenía alguna cosita y un detalle en la parte de atrás. Un como despintadito. Pero lo agarré en oferta. Así que lo compré y lo colocamos en esta pared. Que sentía yo que le hacía falta algo. Antes tenía ahí un cuadro. Y decidí combinar estas piezas. Que puedes meter adentro algodones, cotonetes. Y son como tapadera con presión. Y me encantó como quedó el resultado final. Siento que se ve moderno. Siento que se ve limpio. Se ve hermoso. Me encantó. Quedé muy muy contenta con la decoración de este baño. Como pueden ver seguí la misma combinación. El mismo patrón de colores. Y de detalle que ya tenía anteriormente. Ahora este es mi otro baño. Este es el baño de visita. Donde las personas que vienen a mi casa pueden entrar al baño. Tenía esta decoración naranja, café. O que es rojo ¿verdad? Y yo quería que los dos baños fueran iguales. Entonces primero comencé por retirar todo. Obviamente lo voy a guardar. No lo voy a tirar. Y voy a quitar las decoraciones. La cortina para empezar. Otra vez voy a estar utilizando los mismos ganchitos de las cortinas. Y la cambié por la blanca. Compré dos canastas de estas en la Ross. Y las mismas toallas compré pares. Para que los dos baños estuvieran iguales. Acomodé las toallas de esta forma. Removí los... Todo lo que tenía arriba del baño. Y esta vela que les mostré en el hall. Me encantó. Y aquí no estaba segura que quería. Si quería eso. O quería la planta. Me decidí más por la planta. Y la vela que me encantó. Huele riquísimo y aparte se ve bonita. Los tapetes ya saben. Hice lo mismo que en el otro baño. Solamente que en este baño fue un poco más simple. Bueno, no tan simple. Pero no puse repisa ni nada. Como que traté de que fuera... Eso quedó igual y eso también. Pero traté que fuera bonito también. Ahora, un consejo que les puedo dar es... Usen un ganchito de estos para colgar las toallas. Se ahorran espacio. Y aparte se secan las toallas más rápido. Bueno, ojalá les haya gustado el cambio. Siento que se ve bonito. Se ve fresco. Se ve limpio. También si quieres. Si tienes un espejo como el de nosotros. Puedes ponerle molduras alrededor. Ya sea del color de tus cabinetes. O color blanco, por ejemplo. A mí me gustaría... No sé, blanco. Pero siento que eso me acortaría el área de espacio. Pero se ve más limpio así. Pero también si le pones la moldura alrededor. Se ve bonito. Entonces no sé. Es gusto de cada quien. Pero esa es una idea que pueden hacer. Si quieren también. Otra cosa que me gusta hacer es colocar aparatitos. Para que huela rico el baño. Tengo uno en cada baño. Y eso ayuda a que huela rico también. Otra cosita es que las persianas las puedes colocar del mismo color de tu moldura. O puedes utilizar otro color. Ejemplo, a mí me gusta más el blanco. Creo que contrasta bonito. Aparte que estoy jugando con estas dos tonalidades de oscuros y claros. Y creo que se ve bonito también. Otra cosa es que las toallas las puedes acomodar de diferentes formas. Ya sea una arriba de la otra. O dos hileras. Y también se ve muy bonito. Yo pienso que todo es gusto y necesidades de cada persona. A lo mejor tú necesitas más cosas en tu baño. A lo mejor tú necesitas menos cosas en tu baño. Porque tienes más espacio en la parte de abajo. O no tienes espacio suficiente y necesitas colocar más cositas arriba. O puedes colocar canastitas en las paredes. Para así ahorrarte espacio. Y que puedas colocar cosas ahí también. Ojalá les haya gustado mucho este video. Si les gustó no olviden regalarnos su like. Y esperen más videos. Esperen el video de la organización de mis dos baños. Voy a hacerles un video. Así que las veo pronto por aquí. No olviden suscribirse al canal de vlogs también. Lupita Ríos Vlogs abajo en la descripción. Y pues me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.